¡Escucha! 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 Mezcla Directa, Gustavo Benítez, DJ No sé su nombre, si quiero saber, ella sí me hace sentir bien Sé que me acerca, ya puedo leer, ya lo ve Oye, muy bien Pumate una chala que está todo bien Pumate una chala que está todo bien Pumate una chala que está todo bien Resaca Show, un sinfín de ritmos variados, sin animador Pone punto muerte y deja que la máquina funcione en automático Cada sábado y domingo solo escuchan 103.1 Es la Popul, papá Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy fumando de esta hierba No me pregunten porque no entiendo una mierda Tengo un babullo en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que te quiero tomar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Estás, mi lora, con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás fumado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy fumando de esta hierba No me pregunten porque no entiendo una mierda Tengo un babullo en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que te quiero tomar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mi lora, con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás fumado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mi lora, con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás fumado, ya no te quiero Vos sabés que los mejores disc jockeys De los mejores animadores de este país Trabajan en la 103.1 Medio de profesionales Remedio de muchos Resaca 103.1 Es la Popu La Popu Papá Oye amigo, quiero pedirte un consejo Pues perdí a la mujer que más quiero No supe más llorar lo que ella me quería Y ahora yo sufro todos los días Dime amigo, qué consejo me das Porque yo no la puedo olvidar Porque la quiero, porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito, es parte mía Porque es la dueña de mi corazón Porque la quiero, porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito, es parte mía Amigo mío, mi pena Yo te vengo a contar Mezcla musical perfecta Gustavo Benítez DJ Sé que te vas Más tan seguro Que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas No te aseguro No te aseguro Que después me extrañarás Mis manos en tu piel Mi boca haciendo estremense Tu corazón Tu corazón Te arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Que no existe otro amor Similar Al que te pude dar Te arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Que no existe otro amor Similar A la que te pude dar La resaca Cuadro de malestar general Tras un consumo excesivo De bebidas alcohólicas Nosotros en la POPU 103.1 Nos especializamos En romper ese maleficio Que no solo se ocasiona Por el consumo de espirituosas A veces Es por excederse En busca del sol O sea, te sorprendió El final de la noche Y el comienzo del día No más De seis a nueve Dos sábados y domingos Resaca show Resaca show De tres a nueve 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 Toca de acá Cumbia brillera Cumbia brillera De tres a nueve 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 Vive cantina De qué te la das Si sos un laucha borracho Y aragan Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Y las palmas, y las palmas de todas las chicas enamoradas Amor, amor, esto va de parte de todos los chicos del Grupo Ternura Te amo, te amo y se acelera el deseo del placer Porque quiero estar contigo piel a piel Te amo, te amo, que difícil es vivir sin ti No puedo más seguir así Amor, 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 te quiero para mí Amor, 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 tú eres para mí Amor, te quiero solo a ti Amor, 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 te quiero para mí Amor, 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 tú eres para mí Amor, te quiero solo a ti Amor, te quiero Los discdokies de las mejores discotecas donde seguro piste a bailar Te presentan sus mixes magistrales De seis a nueve, clavados en la ciento tres punto uno Una legión de mareadas Resaca Show, animados por la Popu La Popu, papá Quiero ponerme a beber Y un antropazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento Ir a buscar No, no me viste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flores hermosas Que algún día te marchitarás Sí Te está llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Solo me quita esta noche Fuentame Mi antropazo Te quiero Quiero ponerme a vivir Y un antropazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento Ir a buscar No, no me viste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flores hermosas Que algún día te marchitarás Sí Otra vez Para los pibes Está más gratis Mezcla musical perfecta Gustavo Benítez DJ El vino Pasión de multitudes Me rescata De andar tomando Esa sustancia que me mata Gracias al vino Gracias al vino Gracias al vino De la sustancia Yo me olvido Yo me olvido Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tampoco Menos tampoco Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tampoco Menos tampoco Después no tomarlo tan bajo No tomo más Sí Pero no tomo más Oye, me han engañado, y la tristeza, fiel compañera, no me deja, no me abandona, le entregué mi amor, pues yo la amaba. En falso pincel, no supe entender, la va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo, la va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. Todos lo sabían, menos yo, nadie dijo nada, quizás por temor. Y la escuché, mientras hablaba, y se reía, de mí se curlaba. Aquel amor, la que yo amaba, la muy ingrata, cuando a sus palabras, de ser fiel. No, no se juega así, con el amor, con el amor de nadie. Con sentimiento, pibachorro. Poné punto muerto, y deja que la máquina funcione en automático, de seis a nueve, los receptores de millones de paraguayos. Cada sábado y domingo, solo escuchan ciento tres punto uno. Resaca show, es la popu, la popu, papá. Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar, que la amé con ilusión. Es por eso, que al tomar, en cada copa se va, parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que soy aquí, fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Música Mosco, sírvame otra copa, que esta risa loca, yo quiero bajar. Y a esa, que se cree soniosa, juro por mi vida, la voy a olvidar. Música Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar, que la amé con ilusión. Música Es por eso, que al tomar, en cada copa se va, parte de mi corazón. Música Si la cruzan por ahí, no le digan que soy aquí, fumo por mi soledad. Música Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Música 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 Yo solitario, con una herida, dejaste tu recuerdo, clavado en mi alma, de ti siempre me acuerdo, no tengo calma, quiero seguir tus huellas, salir corriendo, ir a buscarte, preguntarle al cielo si en alguna parte puedo encontrarte, mirar las estrellas a ver si me dicen que te han visto, y si es posible que me dirijan a tu destino. Sábados y domingos, Rezaca Show en La Popu, 103.1 Tú eres chiquiña traviesa, te veo caminar con aires de grandeza, cruzando la calle tu sonrisa feliz. Siento un suave trastorno, miles de emociones, me siento ser otro, un beso me das que me hace decir. Te quiero porque eres mi estrella que en mi cielo está, te quiero manatea de pureza que su agua me da, te quiero y siento que Dios me dio la felicidad con tu amor. Te quiero porque eres poesía que se hizo canción, te quiero porque eres mi credo, toda mi razón, me haces sentir, te haces vibrar, perfume de amor, solo pienso en ti. Rezaca, nuestros DJs también tuvieron party, llegaron e hicieron competencia con su música. Popular 103, experiencia de los Rodríguez, confeccionistas a medida de emisoras, número uno, qué bueno está esto. Sabes, tengo en mi pecho, una hoguera que me calcina, sabes todo este fuego, que yo siempre me asesina. Sabes que te quiero demasiado, que es contigo solamente, que yo me puedo curar. Sabes, todo este fuego, que yo siempre me asesina, tanto, tanto mal. Necesito de tus besos, de tu entrega y tu embeleso, que el volcán que está en mi adentro va a estallar. Ayúdame a apagar mi fuego, ayúdame a apagar mi fuego. En este fuego que yo siento, desde mis adentros hasta flor de piel. Ayúdame a apagar mi fuego, ayúdame a apagar mi fuego. Apágale con ese cuerpo, ven dame tu entrega que me sabe a mí. Ándale, tómame, no puedo vivir sin ti. Resaca, nuestros DJs también tuvieron party, llegaron e hicieron competencia con su música. Mezcla directa, Gustavo Benítez DJ. Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor. Palabras que no eran sinceras. Todo una mentira fue, pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía. Pobre tonto que te ofrecía, solo su vida. La casita que juntos soñamos, ya no será. Tú te reías de mí y yo ilusionado, pobre tonto, enamorado. Sin querer caminé, al lugarcito aquel, donde yo te veía. Era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena, la pena que yo tenía. Era la noche fría y la luna me miró. Resaca, nuestros DJs también tuvieron party, llegaron e hicieron competencia con su música. Siempre te vi, como una amiga nada más, a quien llamar, con quien salir y conversar. No sospeché, que dentro de tu corazón, iba creciendo sin querer un gran amor. Perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad. Perdóname, por este amor, que nunca fue de los dos. Resaca Show, es la popu, la popu papá. Poco a poco estoy perdiendo el corazón. Poco a poco, se me está muriendo. Pues no puedo amarte así de frente al sol. No puedo sacarte del silencio. Esta oscuridad, nos obliga a amar y amar. Tantas veces he llorado al recordar Que existe una razón para dejarnos Pues amarte así requiere libertad Y nuestra libertad está en otras manos La atención lo merece, mejor no quiero perderte Como duele amar A espaldas de todos, a escondidas Sin la esperanza de algún día Dejar la oscuridad Como duele amar Con la conciencia sobre el corazón Gritando que es injusto nuestro amor Que debemos terminar Vos sabes que los mejores disc jockeys De los mejores animadores de este país Trabajan en la 103.1 Medio de profesionales Remedio de muchos Resaca 103.1 Es La Popu La Popu Pa Pa Mezcla directa Gustavo Benítez DJ Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte no te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te abraza y te besa y piensa que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va No gritando llora aprendido a callar Él te ama en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirás soñando que tú le amaras Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad Sábados y domingos Resaca show en La Popu 103.1 Si tienes tu libertad Sabrás ya qué hacer y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión Y muerden al que se deja No arrimes tu corazón Al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel Sabrás que no siempre es fuego Y aquel que llega primero No siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar Vos sabes que los mejores disc jockeys De los mejores animadores de este país Trabajan en la 103.1 Medio de profesionales Remedio de muchos Resaca 103.1 Es La Popu La Popu Papá Encuentro la salida Estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy te me dejas sola Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones 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 Que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Que decepción Ilusiones Mi primavera Que sea sin invierno Sin tu calor Mezcla directa Gustavo Benítez DJ ¿Quién las entiende? Primero nos quieren Y luego nos olvidan ¿Ya conoces este ritmo? Claro Sábados y domingos Rezaca show En la POPU 103.1 No he podido Olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco Te extraño Me dice aceptar que tú Ya no eres mía Si algún día pensabas en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensabas en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora Es que ahora Pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco Te extraño Me dice aceptar que tú Ya no eres mía Si algún día pensabas en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensabas en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora Pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Te conozco Te conozco Te extraño Y quisieras Te interese de darme Que tú Y no eres mía Es que ahora Pienso más en mí Ahora pienso más en mí Es que ahora Pienso más en mí Ahora pienso más en mí Reconozco, te extraño Sin aceptar que tú ya no eres mía Sin aceptar que tú ya no eres mía Seas él o ella, aquí el remedio es mejor que la enfermedad A tu parecer, le tenemos la dosis y la receta rítmica musical de profesionales Receta 9, los receptores de millones de paraguayos cada sábado y domingo Solo escuchan 103.1, es la Popu La Popu, papá, resaca show ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen bajo el suelo? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Ándale y busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién bajará Dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién como yo Te quiero Te quiero Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Lluvia que cae golpea en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Remedio de muchos Déjenme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se puede Si me ves que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación Si no puede hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Remedio de muchos Resaca Show 103.1 Es La Popu No hay veces Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Ya te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Te he conocido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Que ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Mezcla musical perfecta Gustavo Benítez DJ Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Y ya me despedir Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Cómo poder olvidar Tantos amigos sinceros Cómo poder olvidar Cómo poder olvidar Cómo quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Cómo quisiera volver Cómo quisiera volver Cómo quisiera volver Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Cómo poder olvidar Tantos amigos sinceros Cómo poder olvidar Aquí en esta radio Le ponemos huevos A un trabajo Que nos vuelve locos Musicalizar tu madrugada De fin de semana Pero te cuento Que ya estamos En plena mañana Es La Popu La Popu Papá Rezaca Show Ya no llores chiquilla linda Siento mucho dejarte así Cuida bien todas mis canciones Pues a ti te las escribí Ya mi cuarto quedó vacío Mi guitarra está en un rincón Y escondida entre mis cuadernos Hallarás esta canción Mientras haya chiquillas lindas Como tú Como tú Habrá locos sentimentales Como yo Como yo Las canciones las hice yo El milagro lo hiciste tú Con tu boca de niña buena Que me besó Mientras haya chiquillas lindas Como tú Como tú Habrá locos que escriban versos Como yo Como yo El destino nos separó Pero todo lo llenas tú Con tu forma de ser Tan linda Que me inspiró Popular 103 Experiencia de los Rodríguez Confeccionistas a medida de emisoras Número uno Que bueno está esto Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez Tal vez Verá alguien Que nunca me queda Y que nunca sabrá Lo que siento yo Y no sé que hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me envías Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Esa muchacha es la mujer más sensual Pero oh decepción No me da ni la mano Mi fama aquella de campeón semental Es un cuento de amor Cada vez más lejano Como ella espera Su príncipe azul Me prohíbe tocar Toda su anatomía Yo soy un tonto Y ella es otro cantar Que apuro y perduro Que jamás va a ser mía Ella se siente Bordada a mano Recortada de un póster Arrancada de unión Ella se siente Bordada a mano Desprendida de un cuento Sacada de por ahí La Popu Ciento tres punto Un motivos Para festejar Te conocí Me quedé cautivado De tus ojos Color verde olivo Tu cuerpecito De sirena Soñadora Me la entrizó Con impacto total Tu pantalón ajustadito Dibujaba Tu armoniosa Silueta Y tras de ti Yo me lanzé Como una bala Tenías que ser Para mí nada más Y no piensas Que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa Que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no piensas Que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa Que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo En el blanco En el centro De mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré Tu nidito de amor Fue un flechazo En el blanco En el centro De mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré Tu nidito de amor Esta es una historia Que a mí me pasó Y así sucedió Todo por apostar Que te iba a conquistar Y por creerme Yo fui quien cayó En tu trampa de amor Y eso me pasa por Y ahí les va Una tragedia más Andando con mi chamaca Canta que canta Baila que baila Presumiendo de mi estilo O les platico Lo que pasó Le dije a mi noviecita Párate un rato Y con atención Por si no te has dado cuenta Que en una vuelta Se rompió mi pantalón Ella me dijo Ella me dijo sonriendo No te me aguites Le grito Mira que esa rojidita Esta frente chiquitita No se te nota No se te nota No se te nota No se te nota Vengo a pedirte perdón Vengo contigo Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Del por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro más por ti Escucha mujer Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvide como es hoy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame mujer Escúchame mujer Vengo a pedirte perdón Vengo contigo Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Del por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro más por ti Escucha mujer Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvida como estoy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame mujer Escúchame mujer Mezcla directa Luis Pablo Benítez DJ Ay amor Quisiera no mirarte más Quisiera no pensar en ti Pero no puedo No puedo No puedo Ay de mí No sé cómo le voy a hacer De ti me empiezo a enamorar Y tengo miedo Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo No es nada personal Amor No es nada contra ti Y es que otra desilusión No quiero sufrir Ya me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Sábados y domingos Rezaca show En la POPU Ciento tres punto uno No es nada personal Amor No es nada contra ti Y es que otra desilusión No quiero sufrir Ya me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Saldré a buscar al amor, con las uñas, con los dientes Saldré a buscar al amor, que no sea indiferente Saldré a buscar al amor, a un amor que a mí me quiera Porque yo quiero ese amor, aunque me cueste amor, sea desamor Amor, 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 amor Saldré a buscar ya donde quieras, saldré a buscar que amor aunque no quieras Amor, 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 amor Saldré a buscar ya donde quieras, saldré a buscar que amor aunque me hieras Mezcla directa, Gustavo Benítez DJ Mezcla musical perfecta y DJs experimentados ¿Qué otra radio vas a escuchar? Popular 103.1 Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo a ti hice mal Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer, descubre cómo soy Olvídate de ayer Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta cómo fue Olvídate cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer Popular 103 Experiencia de los Rodríguez Confeccionistas a medida de emisoras Número 1 Qué bueno está eso ¿Por qué vivimos así? Siempre peleando ¿Por qué? ¿Por qué? Ni nos hablamos Ni conversamos ¿Por qué? Tal vez Se acabó el amor Se acabó el calor Hoy ha fracasado ¿Por qué? Tanto rencor ¿Por qué? No perdonamos Todos En el mundo Nadie Es perfecto Todos Tienen error De seis a nueve Los sábados y domingos Rezaca Show No me dejes No me dejes Estas lágrimas Son de dolor Por ti mi amor ¡Ay! Hasta el cielo lloro Hasta el cielo lloro Al mirar tu partida Muy poco te importó Muy poco te importó Saber que te quería Yo no entiendo el amor Pues cuál es la razón Si produce dolor ¿Por qué se fue? Mezcla directa Gustavo Benítez DJ Pisotea tu honor Se marchita una flor Siento en mi corazón Un gran dolor Yo no entiendo el amor Pues cuál es la razón Si produce dolor ¿Por qué se fue? Pisotea tu honor Se marchita una flor Siento en mi corazón Un gran dolor No entiendo el amor Nueva No entiendo el amor El amor No entiendo el amor Y lo entiendo el amor ¡Gracias por ver! Y tienes un cuerpo muy sensual Que cuando tú caminas a los hombres dominas Y los dejas sin hablar Que cuando tú caminas a los hombres dominas Y los dejas sin hablar ¡Ay! quisiera conquistarte Abrazarte y besarte Con tu cara angelical Con tu cuerpo sensual Lograron fascinarme Tu poquita angelical Tu cuerpo sensual Lograron dominarme Sabrosura mamita Resaca show Un sinfín de ritmos variados Sin animador Pone punto muerto Y deja que la máquina funcione en automático Cada sábado y domingo Solo escuchan 103.1 Es la Popu La gente que te ha visto De su lado caminar Me dice pretendiendo Ver mis lágrimas no dar Me cuentan lo dichosa Que a su lado tú te ves No saben que en el fondo es al revés La gente no comprende No le vamos a explicar Que son las apariencias Que tenemos que guardar Que juzguen, que critiquen Porque de su lado vas El fin tú y yo sabemos Lo demás Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuentan que ya Ni te acuerdas Quien fui Dicen que ya Se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuentan que ya Ni te acuerdas Quien fui Dicen que ya Se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Mezcla directa Gustavo Benítez DJ Resaca show Es la popu La popu papá Llegaste a la cita por ti Trae maquillaje en tu piel Sé que miraba feliz Y yo a mí Esperándote Traías huellas de otro amor Y era imposible mentir Y me dolió el corazón Y estando ahí Quise morir Y esta vez Mis ojos quisieron llorar Pero no pude El alma se me desgarró Y el corazón se me quebró Cuando lo supe Y me fui Ahogando todo mi dolor En mi derrota No te preocupes por mí Que nunca lloraré por ti Ni una gota Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías Sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelta en el alma Yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer La Popu Tres horas Luego de tu divertida fiesta Resaca Show Yo de que te he golpeado en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelta en el alma Yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Te prometimos Que te he de olvidar Cuántos queridos Yo te supe dar Siento queridos Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que esa niña ¿Quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Resaca Show Una legión de mareados Animados por la Popu La Popu Papá Mezcla directa Gustavo Benítez DJ Yo me enteré De todas tus penas Que es muy bien Que estás sufriendo Que el amor Que en tu me dejaste Muy triste Y muy solo Me dejó Creíste que a su lado Encontrarías Un mundo lleno Un mundo lleno De mil rosas Y ya ves Que yo te lo advertía Hoy sabes lo que es Perder un amor Sufres Sufres Y lloras Porque no te quieren Si te vienes A pedir Que te perdone Lo siento mi amor Tu lugar es el de por Tu lugar es el de por Sufres Sufres Y lloras Y lloras Porque no te quieren Porque no te quieren Porque no te quieren Y vienes A pedir Que te perdone Lo siento mi amor Tu lugar es el de por Sufres Sufres Lo siento mi amor Tu lugar es el de por